Bernizar tu hogar, llegaron a la Romana, y es en Yuli Electrofácil, con precios, facilidades y ofertas todo el año, en la avenida Santa Rosa frente al Banco Popular, Yuli Electrofácil, siempre vende mejor, búscanos en las redes sociales. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este, es Desayuno Musical, líder de la mañana. Muy buenos días, buenos días por la mañana, es un placer para una servidora, su amiga Indira Ledesma, compartir con todos ustedes, hoy una mañana totalmente soleada. Ya hoy es jueves, jueves 26, buenos días, buenos días, jueves 26 del mes de septiembre, estamos aquí en su programa, el Desayuno Musical, por la FM 107.5, y también a través de las redes sociales, Facebook, y la página de Franklin Cordero, periodista. Ahí está la alarma, las 7 en punto, salimos súper temprano, ¿verdad que sí? Hoy no pasó nada técnico, ni nada con el sueño, pero gracias a Dios, estamos aquí, y Él ha permitido que hoy podamos viajar, regresar, los que van saliendo para sus casas, los niños que se están preparando, que van para el colegio, que no se le olvide la lunchera, que no se le olvide el cuaderno, el libro, qué materias que toca hoy, lo que tienen deporte, qué tienen que llevar, así que hay veces que a uno se le olvida, ay, que hoy era el día de esto, que tenía que llevar la tarea, los recortes, porque yo creo que la temporada escolar es una temporada sumamente dinámica para muchos padres, tutores y abuelos. Digo abuelos porque los abuelos últimamente se han convertido en padres, y hay que estar vigilando qué falta, qué no falta en la mochila, en la lonchera, y de esas cosas que los niños tienen pendiente, pero que también se le olvida, y el adulto siempre está ahí para recordárselo. Pues ya estamos aquí, en el contenido de cada martes y cada jueves, en nuestra sección de interés para todos. Recordamos que llegamos gracias a Babi Tour, sí, Babi Tour, la persona que hacen responsable que nosotros viajemos a Colombia, podamos tener la oportunidad de conocer nueva costumbre, un nuevo país, nuevas personas, así que anímese que si usted no se fue del 19 al 24 de septiembre, tiene la oportunidad de reservar su viaje, formar sus grupos de amigos como promociones, compañeros de trabajo que están interesados en conocer a Colombia. Y sí, y vivir esa experiencia de montarse por primera vez en un avión. Eso es fabuloso, señores. Lo que usted no ha hecho y tiene deseo de hacer por primera vez es una emoción acumulada que usted debe de aprovechar. Y para que reserve, con Babi Tour, le voy a dar el número de WhatsApp para que ustedes se comuniquen, formen sus grupos de amigos, como tienen la chica por ahí, China. El equipo de voleibol está preparándose porque va para Colombia. Sí, el equipo de voleibol de las chicas que practican aquí en el Club San Martín de Porres. Así que pueden comunicarse con Babi Tour al 829-571-1924. 829-571-1924 con Babi Tour. Y ese tornillo que usted anda buscando, ese tornillo solamente lo puede encontrar en Tornicentro Romana. Tornicentro Romana también que le ofrece la venta de respuestas para esa pieza que necesita cambiar y darle mantenimiento a su lavadora. Y como la familia está creciendo y hay diferentes horarios de llegar a la casa, usted necesita una copia de llave. En Tornicentro Romana también le ofrecen el servicio de copias de llave. Imagínese el tornillo más pequeño, más grande, más grueso. Usted lo puede encontrar en Tornicentro Romana, que está ubicado en la General Gregorio Luperón, próxima a los rieles de Villa Pereira. Así que visite Tornicentro Romana con las atenciones personalizadas del señor Santiago Rodríguez. Señores, esa pieza de repuesto de su vehículo de motor, sin importar la marca, está en Raza. Raza, repuesto a su adorno Santana por más de tres décadas, ofreciendo los servicios de venta y servicios para el repuesto que usted necesita y su vehículo. Los vehículos necesitan mantenimiento. No esperen que la pieza se rompa, se dañe o lo dejen a pie. Así que visite Raza, ubicado en la Avenida Padre Verón, número 24, aquí en La Romana. Y esa mueblería, estantería para su spa, su peluquería, es que usted le quiere cambiar el juego de muebles a su esposa, a su hija que cumple los 15 años, pues lo puede encontrar en De Beltrán Muebles. De Beltrán Muebles, que está ubicado en la calle Respaldo, Alta Gracia, justo detrás del cementerio de la Duarte, está De Beltrán Muebles. Yo quiero que ustedes visiten para que vean cuántas preciosidades en el mundo de la imaginación, de la madera, con los tis, los nuevos de que menos es más, y la nueva técnica de decoraciones interiores, usted lo va a encontrar. Y esos fabulosos espejos redondos en De Beltrán Muebles, usted lo puede encontrar. Hoy, en nuestra sesión de Interés para Todos, quiero enviarles saludos especiales, porque el martes, usted sabe, en el día de Nuestra Señora de las Mercedes, feriado mucho, participaron en actividades religiosas de la iglesia. Otros lo vieron como un momento de recreo, de ir al campo, de visitar los amigos, de ir a la playa. Lo vieron como un día libre, ya que laboralmente, muchas, en la mayoría de las empresas, no laboraron, al menos de que fuera una decisión particular, pero fue un día para muchas personas que se convirtió el día de ayer en un lunes, como dicen, un lunes cimarrón. Así que aquí estamos, martes y jueves, en su sesión de Interés para Todos. Quiero enviarles saludos al señor Félix Muñoz, que también nos compartió algunos videos, algunas imágenes de motivación y superación personal. Se lo agradezco mucho. Y también saludo para su amigo Felipe Hubiera. Así que saludo para el señor Felipe y su familia. Nuestra querida Prevó, que está en el municipio de Villahermosa, que siempre nos confirma que nos estás escuchando, al igual que todos los amigos fieles oyentes de cada mañana en este desayuno musical. Señores, pasó algo en miércoles, en miércoles, sí, miércoles, ayer, que yo debo de compartirlo, porque somos muy dados a capturar algunos momentos sensacionales, sangrientos, fuego, golpe, pleitos, malas noticias, accidentes, pero muy tímidamente somos expuestos a resaltar las buenas acciones. Yo vi algo ayer que a mí se me agarraron los ojos en el mismo momento que yo lo vi. Fue ayer eso como eran las 7 y 54 minutos de la mañana rumbo a las labores de rehabilitación. Iba específicamente en la avenida Padre Abreu, próximo a Los Rieles, desde la parte este hacia el oeste, entiéndase desde las rotondas buscando hacia la gallera, como mucha persona entiende. Específicamente donde era antigua la parada de Sichoy, que si ustedes se fijan más adelante, hay una plaza comercial. Yo veo que viene ese vehículo desde la parte oeste, si bajando desde el estadio oeste hacia el este y veo que se detiene y mi apreciación es que va a doblar hacia la derecha porque va para la plaza. Pues, oh sorpresa, era una Kia gris. El señor se desmonta, veo que hace un gesto de que deténgase a los vehículos que vienen detrás, igualmente hace el gesto a los que están delante, que yo estoy como en el tercer vehículo. Y se detiene y abre su puerta. Veo que el señor se agacha y dice, wow, parece que se cayó algo o se accidentó alguien. Oh sorpresa, el señor se detuvo a levantar un gatito que lo habían atropellado. Yo te sabes cómo estaba, estaba vuelto un manojo el pobre gato, pero todavía estaba vivo. Ese señor se levantó, agarró el gato, cruzó la calle, se movió hasta el último extremo de la acera para que el gato quede en un lugar seguro y se pueda salvar. Si así Dios lo decide, porque todavía estaba vivo. Y no se ha atropellado por otro conductor. Yo cuando percibo todo, ya no me dio tiempo a grabar, porque yo quiero, yo estoy diciendo que nadie grabó, nadie que estuviera delante de mí, porque yo estoy detrás. Vuelvo y repito, para mí el señor iba a doblar a la derecha que iba a entrar a la plaza. Pues no fue así. Este es un gesto de humanidad y de amor por los animales. Este es un gesto que quizá uno cree que no existe y sí existe. Porque hemos visto cómo personas han sido accidentadas, atropelladas y atropelladas por el que les sigue, porque nadie frena, ni nadie se percata, ni nadie se detiene. Y yo sí quiero hacerlo públicamente. El señor es Freddy Ortiz, quien labora por más de 30 años en la compañía de CODETE, ahora claro. Y tuve la percepción, dije, wow, yo he visto a ese señor, yo he visto a ese señor, pero ¿cómo yo puedo saber su nombre? Pues aproveché y me comuniqué con alguien que tiene muchos años laborando también en esta misma empresa y llamé y le digo al ingeniero Daniel Reyes, digo, Daniel, pasó algo así, era un vehículo así, un señor así. Daniel, qué bien conoce a sus compañeros, porque también fue una buena señal de la solidaridad que hay entre ellos. Daniel de una vez me dijo el nombre de ese señor y me sentí muy bien. Le dije, permíteme su número de teléfono y lo llamé y lo felicité por la acción que hizo. Esos son el tipo de personas que uno cree que no existen y sí existen y sí están ahí. Y qué bueno también, felicito a los demás que obtuvieron el tránsito para que pudiera completar la labor. Lamentamos quien lo atropelló, porque claro, nadie quiere atropellar a otra persona, acidentarse, ni mucho menos un animalito. Y los que son dueños de esos animalitos deben de tenerle protección a los mismos. Pero es una acción del señor Freddy Ortiz, quien es gerente técnico, declaró ahora a Codetel por lo que hizo en el día de ayer. Yo entiendo que tanto él, fue un momento de mucha satisfacción para él, porque pudo salvar una vida del gatito. Y es un momento de orgullo para su familia saber que tiene a alguien con tanta sensibilidad humana por la acción que hizo. Y vuelvo y repito, le caen flores también a lo que detuvieron para que no atropellaran y finalmente no terminara la vida del gatito. Esto pasó ayer en la mañana y como diría nuestro buen amigo el doctor Aguedo Rijo, algo que vi y algo que me gustó. Así que esperamos que podamos evitar acciones como esta y en oportunidades que podamos defender algunos animalitos indefensos que están en la calle, que lo podamos evitar. Porque últimamente he visto muchos perros, gatos, aprichados en las avenidas principales aquí en nuestra provincia de La Romana. Vuelvo y repito, también quienes tienen sus macotas tienen que ser cuidadosos con ellos, aunque hay un porcentaje que no hay forma de cuidarlo, pero que esto puede suceder. Pero si nosotros podemos hacer nuestro propio aporte de que esa cosa no suceda, sería una gran cosa. Verdaderamente que sí, sería una gran cosa. Y sí me hubiese gustado que alguien, o si lo hicieron, que comparta el video de esta acción del señor Freddy Ortiz. Así que yo creo que ha sido para mí una de las mejores noticias que yo pueda compartir hoy tempranito con todos ustedes. En otro orden, quiero también, en otro orden, quiero llamar a la orientación a aquellos pacientes que tienen algunas condiciones de salud y que aún no han hecho las gestiones, diligencias por su seguro médico. Señores, usted trabaje o no trabaje, se va a enfermar, corre riesgo de enfermarse, y todo el que se enferma necesita una asistencia médica. Sabemos de todas las dolencias que existen con los seguros médicos, con las asistencias médicas, pero siempre es importante que usted pueda hacer la gestión en lo que el proceso en medio del camino se va mejorando, la calidad del mismo, usted haga la gestión de tener su ARS o seguro médico. Vuelvo y repito, usted esté trabajando o no, tiene derecho a una asistencia de salud. Y para esto existe el seguro Senasa subsidiado, que le ofrece el Estado Dominicano, que es pagado con los impuestos. A usted le sale gratis, pero es pagado por quienes labora. Sáquese de la cabeza de que no paga, de que no sirve, de que es gratis. No, el seguro es bueno. Hay que buscar el modo de que aquí funcione en algunos centros médicos de nuestra provincia de La Romana. Pero a medida que usted tiene un seguro Senasa subsidiado, le cubre algunos recursos para un proceso quirúrgico y también le cubre algunos medicamentos. Pero si usted no tiene ninguno, absolutamente ninguno, se hace un poquito el proceso más difícil. Y si ya usted lo tiene en lo que era el Seguro Social, el Hospital Aristide Friallo, que ahora se convirtió en el Hospital de Salud Pública de La Romana, usted tiene que investigar cuáles especialistas son los que están disponibles y cuáles son los días que estos están laborando. Específicamente lo que es el servicio médico para los pacientes que tienen un hemipareci, es decir, lo que nosotros conocemos popularmente como una trombosis, es necesario el apoyo multidisciplinario de los médicos, la participación de un neurólogo. ¿Que son costosos? ¿Esos especialistas? Sí. Pero si usted tiene Senasa subsidiado, en el Hospital Aristide Friallo, el Seguro Social, hay un neurólogo. Usted investiga cuáles son los días que asiste el neurólogo y se anota porque por citas. Hay un neurólogo que lo puede asistir. Ese mismo neurólogo también ofrece sus servicios profesionales en centros médicos privados. Usted decide a cuál asistir. Esos mismos pacientes que han tenido una vida desordenada, entiéndase que no respetó papá, no respetó mamá, no respetó tía, no respetó abuela, vivió su vida rula y como dice, totalmente él, yo trabajo y me gasto mi cuarto porque yo fui que me lo gasté, vive en la casa de los abuelos y no aporta absolutamente nada porque ese dinero fue el que lo trabajó y él se lo va a gastar. O sorpresa, la vida le premia con un accidente. Todo el que quiera ayudar colabora en el primer día, pero el acompañamiento de un paciente con una lesión a largo plazo, tan difícil es para el paciente como el acompañante. Entonces, usted, como usted no quiere aportarle nada a nadie, ni colaboró, pues tenga su clavo para que cuando esa sorpresa de la vida, que uno no sabe cuándo ni en qué momento, usted tenga su clavo para resolver. Así mismo, como esos muchachitos les gustan estar calibrando y levantando motores, y papá, padre, que lo saben, que eso es lo que hacen, yo les invito a que tengan una alcancía para que cuando ese día llegue de que calibró y se partió la pierna, que necesita clavo, tornillo y una placa, usted tenga ese dinero. Y no se va en la emergencia corriendo, que nadie tiene y nadie puede. Y que el que hizo su clavito, su ahorro para sus prioridades y para un futuro, no se va a desestender de ella, no se va a despojar de ella por una vida desordenada la que usted llevó. Es increíble como veo a diario, fruto del entorno en el que trabajo, personas totalmente independientes, sin un amigo, sin un familiar. Usted todavía quiere ayudarlo. Por más que usted le ayude, no hay quien lo pueda transportar, quien lo pueda movilizar, porque es un costo y tiempo. Oye, a mí se me han presentado casos que la persona está desenerada a todo costo, a todo costo, y costos elevadísimos que lo asume la institución. Y el paciente no asiste. Y digo, caballero, ¿y qué le pasó? Me dice, no, no tengo quien me traiga. No tengo para pagar el pasaje. No puedo trasladarme al transporte público porque es muy distante. Tiene que ser un taxi y no tengo dinero para el taxi. Y siempre aparece alguien que le da una bola un día, que le paga un taxi un día. Pero ese que hizo eso tiene sus compromisos también. Entonces, el llamado principalmente que yo me enfoco es que tiene que tener una organización de vida. Usted no puede tener una vida desorganizada. Usted no se puede convertir en problema del otro, porque el otro ya tiene sus propios problemas. Entonces, organícese, colabore. Trate de ayudar para que cuando usted necesite esa mano amiga, le lluevan esas manos amiga. Pero lastimosamente hay un desorden en el entorno de vida de cada uno de muchos seres humanos. Existen las excepciones. Hay una reacción telefónica. Buenos días. Buenos días. Hola, mi querido Enrique. ¿Cómo usted está? Buenos días. Adelante. Me siento bien. Y más bien escuchándola. Qué bueno. Sí. ¿Quién dirá? Dice un alayo que la acostumbrase en ley. Sí. Porque si no digo aunque sean dos palabras en el desayuno musical, no me siento bien. Bueno. Eso lo dice usted. Yo solo creo. Sí. Pero esta vez me plaza informarle al sector de Villa San Carlos de verdad que nosotros nos sentimos tristes por el fallecimiento de un buen vecino, un gran amigo, que era Radamés. Yo le conocía por Radamés. Radamés fue chef por muchos años por Casa de Campo, Alto de Chabón. Por eso estoy haciendo el mensaje, estoy dando el mensaje para personas que conocían a Radamés, que sepan que Radamés falleció en el día de ayer. Él era padre del peluquero. Él era padre del peluquero Johan. Ese Johan tiene su peluquería ahí cerca del Comado del Calvo. Como usted transita mucho por ahí, Indira. Sí. A lo mejor usted sabe quién es. Sí. Así que, de verdad, nos sentimos tristes porque era un buen vecino, un gran amigo, pero lo mejor se fue con el Señor. Él era cristiano. Pues, muchísimas gracias a nuestro querido Enrique y también nosotros enviamos nuestras condolencias a la familia de Radamés. Y qué bueno que usted se hizo eco para que los demás amigos de su hijo peluquero también puedan acompañarle en este momento de dolor. Bueno, pues, continuando con el tema, me hago eco, así, en primera portada, porque cada día crece el índice de personas con estas condiciones. El tema de la vida desordenada, de no tener una planificación de vida, de no ahorrar, porque hay que trabajar para beber, y lo que no se puede beber, usted se lo unta en ropa, zapatos, y no piensa en una parte importante, y es en el cuidado de su salud. Si a usted Dios le dio la oportunidad de llegar a una vejez, que tenga una vejez recente, como yo digo, una vejez completa, que usted pueda caminar, que pueda hablar, que pueda ver, aunque sabemos que algunas condiciones de salud limitan. Puede tener un problema de visión, un problema motor, es decir, que no pueda caminar, que no pueda hablar, pero que pueda ver, que pueda respirar. Según los órganos disponibles que usted tenga, esos órganos usted debe de cuidarlos. Porque hay algunas personas que, lastimosamente, por un proceso hereditario, congénito, un problema de salud, tienen algunas limitaciones. Pero cuán feliz es aquella persona que ha llegado a una vejez, que tiene 80, 90 años, hasta 100 años, y vemos que la persona está completa, como yo digo, está completa. Entonces, organícese para que, por lo menos, ese amigo que le pueda ayudar, que le pueda hacer las gestiones, pero que usted tenga un seguro médico, que hay personas que siempre están dispuestas a colaborar y ayudar, pero quedarse solo, sin hijos, sin hermanos, sin amigos, sin vecinos, es muy difícil. Tenemos una reacción telefónica. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Baja un poquito el radio. Muchas gracias, Ariel. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Ariel. Solamente quería compartir una opinión con el tema. Adelante. Acerca de esos jóvenes que a temprana edad se mutilan su juventud de esa manera. No solamente son una carga para su familia y un compromiso para la sociedad, sino que quedan completamente inútil para cualquier otro tipo de utilidad en la vida diaria. Porque con los servicios que se brindan allí, precarios, de salud, para ese tipo de situación, es imposible que tú puedas rehabilitarte completamente. Entonces ya tú eres una carga para el Estado, para tu familia, para el contorno. O sea, en poca palabra, usted es un cero a la izquierda. Así que esos muchachos, piénsenlo dos veces, que no vale la pena. Bueno, pues muchísimas gracias por su aporte, por su llamada. Y sí, sí, es necesario que el aviso sea preventivo. Y están viendo, le dicen que visite, que conozcan el Darío Contreras, para que vean cómo está ese hospital, las condiciones, lesiones permanentes en edades productivas de 20, 25, 30 años, 18, 15 años. Es decir, que quedan con unas lesiones permanentes de por vida, como dice el Señor. Pero hay que cuidarse. Y si usted, eso que tiene esa práctica, que dice que no se va a caer, y sí se va a caer, tenga su alcancía, para que no tenga volviendo loco a sus padres, buscando que el clavo, que una cirugía, que un tornillo que no aparece, porque para la pierna. Entonces hay que cuidarse con eso. Y el tema de que, qué tan mal padre pudo haber sido un hombre, qué tan mal madre puede ser una madre, que sus hijos, los propios hijos, lo abandonen. Que sus propios hijos no le puedan tomar una llamada. Que sus propios hijos no puedan ir un día, oye, le voy a dar la comida a mamá. Que sus propios hijos no digan, yo voy a ir a limpiarle la habitación a papá. Y que lo dejen abandonado a la suerte de un bocino o de un buen samaritano. Yo estoy hablando de casos concretos. No es que me dijeron o que yo oí o que me contaron. Casos que yo tengo entre mis manos. Entonces es muy doloroso que uno ve eso, porque uno quiere asistir. Pero las ayudas se limitan. Se limitan. Yo le puedo llevar una ración limiticia por un día, dos días. Y los demás días. Entonces ahora que usted tiene fuerza, está joven, tiene una edad productiva, puede ahorrar. Organícese y planifíquese. Aquí no se le está pidiendo que sea millonario. Pero que si usted tiene un zapato, que lo tenga limpio. Tiene una mesa, téngalo limpio. Tenga su dinero de comprar sus medicamentos. A esos abuelos, a esos padres que han sido pensionados. Y que la casa la tienen llena de nietos. Y que la pensión tienen, no. Compre primero sus medicinas. Ah, usted va a ayudar. Sí, con lo que quede. Porque esa es su pensión de su trabajo para su salud. Ah, que usted quiera colaborar en la casa. Sí, usted va a colaborar. Después que usted compre su medicina y sus medicamentos. Usted va a colaborar. Oye, abuelo, que no se pueden regalar ni un helado. Ah, porque, ay, yo tengo que pagar la luz. Uy, mi hija no te trabaja. No, no. Todo el mundo que busca el trabajo. Ah, que los trabajos están difíciles. Sí, es verdad. Que los trabajos no están fáciles. Sí, es verdad. Pero algo se puede hacer de manera digna. Y que usted no tenga que hacer lo mal hecho. Y que produzca dinero. Ah, que el sol está caliente. Sí, es verdad. Pero en proporción a su preparación, a su capacidad, a su agilidad, usted va a producir dinero para cubrir sus prioridades. Porque mientras usted esté vivo, le va a dar frío, calor y hambre. Oiga bien, mientras estemos vivos, no va a dar frío, calor, hambre, sensaciones de sentimientos, deseos. Todo eso va a suceder al que está vivo. Entonces, usted tiene que organizarse. Ah, que usted no sabe cuándo se va a morir. Hay gente que se mueren jóvenes y hay otros que se mueren totalmente envejecientes. Y hay otros que se quedan en un proceso de salud a largo plazo. Usted me dice, no, se enfermó y se murió mañana. No. Hay procesos de salud sumamente largos. Así que mi llamado, de manera particular, me voy a enfocar en nuestra sección hoy de Interés para Todos, en que se organice. Tenga, bueno, usted no puede vivir en una mansión. Usted tiene derecho a vivir en una habitación con un baño, algo pequeño, decente, que esté limpio. Porque yo no lo estoy mandando a buscar una mansión. Yo no lo estoy buscando a buscar una villa, un castillo. Pero que su espacio esté ordenado, que su espacio esté limpio. Y que ese dinero, ah, bueno, que un día le regalaron. Que bueno, más le dura lo que usted tiene guardado. Pero que usted pueda estar seguro que usted tiene con qué disponible resolver para comprar una pastilla. Ah, que se la pueden regalar. Sí. Yo un día no puedo tener y pedirle a un visitador a médico, pedirle a una amiga. Pero si el día que más me duele la cabeza, no encuentro a ninguna de esas personas. La única opción que yo tengo es la alcancía donde yo guardé. Veo muchos hombres jóvenes con parálisis, algo totalmente fuerte, crítico. Viven solos. No tienen una amiga, no tienen un hijo, el hijo más cercano está fuera del país. Es una cosa terrible. Entonces, vamos a organizarnos para que en medio de nuestro proceso de la salud, de esa enfermedad, podamos llevarlo con dignidad. No estoy diciendo nada exitoso, pero con dignidad que podamos llevar ese proceso de salud. Ah, que hay una cartera bonita. Sí, que hay celulares caros. Sí, que hay zapatos. Sí, pero hay cosas que son prioridades, que son necesarias. Ya todo eso que es lujo y vanidad. Si tanto dinero usted tiene, pues hágalo. Pero si sus condiciones básicas no le permiten para tener una vida de lujo, tenga una vida con dignidad, que todavía el que le pueda ayudar, lo pueda ayudar con decencia y con gusto, con placer. Así que yo de este modo voy a despedir, dejándole abierto. Ah, que ¿dónde es Senasa? Senasa está en la calle Diego Ávila, frente al parque Juan Pablo Duarte, al lado del Banco Reserva, que está en el parque. Ahí está la oficina. Investigue, pregunte. ¿Que su hijo ya va a cumplir la mayor edad y lo pueden sacar? Pues ya, que saque su seguro de manera independiente, pero que tenga su seguro médico, que tenga un acompañamiento. El acompañamiento en un proceso de salud es indispensable, porque tanto es un proceso difícil para el paciente como el acompañante. El acompañante también se cansa, señor. El acompañante se agota. Y llega un momento que el paciente goza de mejor salud en su cuadro, goza de mejor salud que el acompañante, porque el acompañante tiene que asistirle a toda totalidad a ese paciente que está en cama o que tiene poca movilidad, pero ese acompañante también tiene sus propias actividades. Entonces, hay que ser considerado de que si usted tiene a alguien que le ayuda o son varios hermanos que se alternen, porque ese que lo está cuidando se cansa también, se agota, y muchas veces el acompañante fallece primero que el paciente. Eso pasa. Así que de este modo, una servidoras amiga Indira Ledesma se va a despedir en su sección de interés para todos, recordándoles que llegamos gracias a Tornicentro Romana, Babi Tour de Beltrán Muebles, y también a Raza, repuesto a otro adorno Santana. Así que la invitación queda abierta para que el próximo martes estemos nuevamente compartiendo con todos ustedes, porque ya por ahí está llamando nuestro querido hermano Felipe Jón, el hombre que nos mantiene informado con el maravilloso mundo de los deportes. Buenos días, Felipe. Ángela. Buenos días. ¿Cómo estás, Ángela? Estamos bien. Te vi en la playa. Hola, Sirena. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo la disfruté, yo no sé tú. Con mucha piedra, sí. Así que el llamado a Turi, la playa de Calete, está riquísima. Pero queremos que si le pueden hacer un cariñito, recoja un poco de las piedras, se lo vamos a agradecer, lobañista de la Romana y los que nos visitan. Felipe. Tiene un poco de piedra, ¿verdad? Sí, sí. Felipe, te voy a dejar y quiero ser solidaria con el proceso de salud que tiene Pablito, camarógrafo. Pablito, conocido como Pablito Laconga. Quiero que, vamos a ver, que yo vi una parte ahí. Sí, Pablito es, estaba en el mundo de camarógrafo, de producción de televisión. Él se accidentó, tuvo un accidente de tránsito, iba en un motor y tiene una pierna fracturada, estaban pidiendo pinta de sangre y ya la consiguieron. Estaban tratando de trasladarlo a Santo Domingo, pero creo que está dentro del Centro Romano y dicen que ya los procedimientos lo pueden aplicar aquí, el tratamiento, pero tiene una fractura en una pierna y muchos golpes muy fuertes recibió en la cabeza. Está morando por su mejoría y su proceso de salud. Me iba a imaginar, me iba con casco protector. Sí, así es. Y fue tarde de la noche también. No, Pablo es músico, Pablo es perfeccionista. Sí, que esperamos que nuestro amiguito Pablo pueda salir de este proceso de salud, como Dios se lo permita. Pero es así. Te dejo, Felipe, me voy a otros compromisos. Pues cuídate, Ángela, sí, vas a elaborar. Vas a elaborar. Saludos para Santo Pinales, que está escuchándote, Felipe. Santo Pinales. ¿Oíste? Santo Pinales. Eso sí. No creas que fue Santo Pinales, no creas mucho, ¿no? No, eso de allá, sí, de allá. Lo que pasa es que es refinado, tengo un tiempo aquí, pero de allá, sí. Santo Pinales. Sí, así es. Gracias a nuestra gente de Iberia, la primera de Home Beca, de O'Neill, ya ves. Willy, autores y frenos de esta mañana, linda, que Dios nos brinda. ¿Llegamos a qué? Al jueves, jueves, de carnes y mariscos, pescados, ¿dónde? En Iberia, la primera. Día de la eliminación de las armas nucleares. Bueno, que eso es lo que manda aquí esto, pero, ¿qué voy a hacer? Bueno. Entonces, dijo, prende ese bombillo de ahí. Ajá. Dice, si buscas la perfección, nunca estarás contento. Wow, lo escribió Lloyd Torrin. Lo escribió y Felipe Hunt, se lo dice usted en esta mañana bonita que Dios nos da. Así que, tomen sus tiques. Que llegó Felipe, vamos, ¿qué pasó aquí? Se fue otra vez. ¿Y qué? Aquí lo encontré. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Sí, aquí están. Entonces, en ver más, así es. Ahora sí. Óyeme, los Doyers y los Padres, qué partidazo. Vi parte de este encuentro, señores. Se fueron al túnel de ahí, yo te doy. Y sin embargo, los Doyers salieron por la puerta grande, ganaron 4 a 3. Y están ahora tres partidos por encima de los Padres. Está dura esa división. Sí. Los Doyers, los esquivadores, 4 a 3. Chojai, Jejei Otani y Teoscar. Aunque no hubo corregulado entre ellos, pero sí, los Palos estuvieron. Arizona Diamond Bat, 8 a 2, frente al equipo de los gigantes. Texas, le ganó 5 a 1 a los Atléticos de Oakland. Cardenales, ganaron 5 a 2 a los Rockies de Colorado. Wysock, señores sorpresa, victoria para Wysock, 4 a 3, frente al equipo de Aragé. Los Bellizos de Minnesota, 8 carreras a 3, frente a los Marlins. Toronto, le ganó al equipo de Boston, 6 carreras a 1. Galleron los Yankees, frente a los señores de Baltimore, estuvieron de 2 a 2. El juez, con palo cuadrangular también, pero ahí estuvo otro dominicano, que dio un palo. Pero ahí entonces, ¿qué pasó? Ganaron los Oleores en Nueva York, 9 carreras a 7. No sé si el Pidio fue a ver este partido, o el enemigo Ariel, si fueran a ver el encuentro ayer de los Yankees. Ariel es yanquista. Óyeme, no se pierde un partido. No sé si ayer pudo asistir a ver mi hermano Al Regis. Pero el equipo de Washington cayó frente a Kansas City. En Washington fue este partido victoria para Kansas City, 3 carreras a 0. Pittsburgh y el equipo de Milwaukee, un partidazo de 2 dominicanos en el box. Por ambos equipos, Freddy Peralta y Ortiz. Por el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Óyeme, buena participación. Al final de la jornada, los Piratas ganaron 2 a 1, frente al equipo de Milwaukee. Ok, me gustan estos duelos de dominicanos, que ponen en alto a nuestro país. De verdad que tenemos buenos peloteros. Los Gordians, ganaron 5 a 2, frente al equipo de Cincinnati. Detroit, 7 a 1, al equipo de Tampa. Filadelfia, 9 a 6, frente al equipo de Chicago Cook. Entonces, marineros de Seattle, con la ayuda de los dominicanos. 8 carreras a 1, frente a los Astros de Houston. Y ahí es un dominicano, bueno, que dio el palo. Ajá, dio el palo, sí. Ahí está. Y buscando en lo que el equipo de los Gordians, sin duda hay que ver en la forma. Ayer le tocó al hombre clave, que mandó el clase, un inning. Le dieron un inning. Dos pasas por bola y ponchó a uno. Volvió a lanzar y ahora la efectividad está en 0.61. Y yo, wow, Dios mío. Ese hombre está fuera de serie, fuera de serie en esta participación. Hay que ver cuando estos muchachos dominicanos, pues, resultan hacerse un trabajo fenomenal. Pero parte de ellos, aquí tengo parte de los dominicanos. ¿Dónde? Julio Rodríguez, te dije, boom, para la calle, el 20. ¿Y a quién fue? Frente a Héctor Neris, de la República Dominicana. O sea, los marineros frente al equipo de Houston. Cuadrangular, ¿y de qué forma? Un palo. Óyeme, Víctor Robles que está bateando como debe ser. Sí, nos alegra mucho esto de 4-2. Junior Caminero, lo conocen, boom, para la calle, el 5 de él que es. José Ramírez, lo conocen, boom, para la calle, el 38. Oh, Juan José Soto Pacheco, lo conocen, boom, para la calle. Ese Juan Soto, cuadrangular, el número 41. Óyeme, repito, 41. Fernando Tatis, el niño, boom, para la calle, el 21. De Oscar, de 4-1, ya tiene 94 carreras empujadas. Y repito, lo de quién, lo de Immanuel Clase. Yo estoy seguidor de ese hombre, ese duro, Dios mío. 0.61, no, no, eso es algo fuera de serie, fuera de serie. El pido, hermano, yo digo que siempre me acuerdo de usted, hermano, con eso. Oh, Dios mío. Ayer el equipo de los Toros Arestis abrieron las puertas a los peloteros, a todos, a todos. En grandes ligas se utiliza siempre la participación de los lanzadores y los receptores. En nuestra liga no es lo mismo. Aquí, esto es corto, el tiempo es que son apenas tres meses, tres, cuatro meses de temporada. Entonces, recuerden que esos jugadores, pues vienen de estar el 95% de ellos en Estados Unidos. Entonces, descansan dos o tres semanas, no llegan al mes de descanso. Y de inmediato, a ponerse las pilas con los diferentes equipos. Pues, ayer no estaba el equipo de los Toros del Este y ya iniciaron sus prácticas de lugar. Escuché a Mejía, quien es el gerente general del equipo, donde hablaba precisamente sobre la participación y de José Antonio Offerman, que es el nuevo Madrid del equipo de los Toros del Este. Si algunos de ustedes, ustedes vieron mucho, Offerman, que es Madrid del equipo del Licei, jugador del equipo del Licei, pero aquellos que no recuerdan, José Antonio Offerman, su primer equipo en la liga dominicana, fueron los Toros del Este. Para aquellos que quizás no desconocen, ¿verdad? O sea, cualquier cual cosa, pero él era Seol Estón del equipo de los Azucareros Toros del Este. Quien estaba en primera base, Julián Chan, recuerdo como ahora. Recuerden que yo duré, de quienes hablan, duró 34 años, 100 gramos de los Toros desde el año 1988. Pues, claro que he visto los tres, estuve, gracias a Dios, los tres campeonatos del equipo de los Toros del Este. Y cuando en el 95, recuerdo, fue en el 94, pero ya en el 95, fue en el 95, ¿verdad? Fue la temporada 94-95. Ahí fue cuando, recuerdo que hicimos el primer viaje a Puerto Rico, porque fue cuando nos enfrentamos al Dream Team. Y el equipo dominicano, que es el equipo nuestro, perdieron los dos partidos. Pero los dos partidos, imagínense, con el Dream Team de Puerto Rico. Sánchez, ahí Sánchez, recuerdo, que era el, fue champion bate en Puerto Rico en esa temporada. En el, en el line-up, era el noveno. El noveno de lo fuerte que era ese, ese equipo del Dream Team que prepararon los puertorriqueños para enfrentarse a todos los equipos. Con razón, no perdieron un juego. Es así. Fueron invictos, pero hicieron un trabajo fenomenal. ¿Para deleite de quién? De la fanaticada, porque todos nosotros nos, nos dimos la, la, la oportunidad, lo que Dios nos ofreció la oportunidad de poder verlo ahí, ¿verdad? De cerca, estuvimos en Puerto Rico, en el Inam Burton de Puerto Rico. Pero bien, las cosas ya, desde inicio, siempre dicen todos los equipos, somos campeones. Todos se declaran campeones cuando inician el torneo otoño-invernal de nuestra República Dominicana. Ahora, hay que ponerse desde el día 16 del mes próximo, que ya está ahí mismo, del mes de octubre, para el Play World, inicio del torneo de este otoño-invernal. Veremos a ver. Los equipos están bien conformados, seis equipos, y esto es importante porque inicia la guerra de la fanaticada de todos ellos, poder decir, bueno, los liceístas, la gente de los toros de las estrellas orientales, en fin, de las águilas ibaeñas, los ibaeños con los aguiluchos, los leones del escogido, óyeme, los gigantes, todos los equipos que conforman el Lidón. Y esto, pues, nos llena de satisfacción cuando estamos en esta parte. Claro. Nosotros, por el equipo de los toros del este, que es el equipo nuestro, es el equipo de la romana, y nosotros contento, de verdad. Así que todo el respaldo merecedor, Fernando Abad y los grandes veteranos, también ya llegó, está ahí desde el inicio, el nuevo, ese Werbin Francisca, que es el nuevo jugador, el ping que tomaron ellos. Bueno, vamos a tener toda esa participación, si Dios nos permite, ahora con el equipo de los toros del este. Veremos, que el papel es tan interesante. Ahora vamos al terreno, que las cosas van a ser mucho mejor. Éxito desde aquí, a nuestro amigo José Antonio Offerman, ya una vez más colocamos el uniforme de los toros del este. Así es. Bueno, al final, el ministro de deportes, bueno, que ha estado muy activo, Kelvin Cruz, pues, a los atletas paralímpicos, le dio una buena cantidad de dinero para ellos en su participación. Eso vale mucho. Decían, ah, pero, si podamos comparar con el otro, ese no lo veía nadie. Pero, amén, dejémoslo así. Lo importante es que cada cual tiene que hacer su trabajo. Si usted no hizo su trabajo, usted sabe que lo van a juzgar, ¿verdad? Y si usted hizo su trabajo, entonces le van a decir sí o no. Entonces, no me gusta hacer comparaciones. Cada cual que haga su trabajo, si usted no lo hizo, usted sabe que la gente lo está mirando y espera por eso. Así que, quienes se benefician, es el deporte en todo eso. Hoy es jueves de carnes y mariscos. En Iberia, la primera, como debe ser. Prepárese, porque tenemos de todo, como debe ser, en Iberia, la primera. Oh, pero venga acá. Eso es así, ¿eh? Eso no es ahí que María está la mando. Mi hermano, el pidió, no pudo asistir al evento ayer, al partido. Pero cuando venga a clase, que vaya allá, él lo va a ver. Así. Así sí. Ese es el lanzador. Bueno, a ver si no nos envió, no, no envió nada de Iberia a los muchachos. Pero ahí lo tenemos. Iberia, repito, jueves de carnes, pescados y mariscos, como cada jueves. Así es. Honbeca, el acto por su Miguel Villán López, frente al comedor económico, venta de gomas, todas usadas, lubricantes, mecánica, 556-5336. Y estoy hablando de Honbeca. O'Neill, en materia de llave, somos nosotros. Gregor Luperum, 91, próximo a la CHIL. No importa el vehículo, esa llave la hacemos nosotros. 809-931-3797. Estoy hablando de O'Neill, eso es llave. Willy, autoaérez y frenos, ya está lista la dama. Sí. Es el torno de los multifamiliares. Óyeme, Willy, vehículo pesado, no pesado, no importa. Nosotros nos encargamos. 556-1968. Willy, autoaérez y frenos. Si es una patana, lo que sea, wow. Hay patanas grandes, sí. Willy, autoaérez y frenos. Sin duda. Bueno, ¿llegó Franklin? No ha llegado Franklin. No ha llegado. Bueno, entonces, ojalá que José esté ahí, José, ponte las pilas porque estás llegando tarde. No me gusta eso, ¿eh? Así que José, ponte rápido. Adelante, ya cuando yo cuelgue, José Baez, noticia paso a paso, minuto a minuto, José Baez. Esto es radio, José, esto es radio. Adelante, José. José. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región. La región este es desayuno musical líder de la mañana. Líder de la mañana. Repuestos y autoadornos Santana, Raza, tu tienda de repuestos por más de tres décadas en la romana, ofreciendo atenciones personalizadas y servicios de venta de piezas para todo tipo de vehículos. Y si no la tenemos, en menos de 24 horas te la buscamos. Realizamos cambios de aceite y montura de baterías gratis. Estamos ubicados en la avenida Padre Abreu número 24, con el teléfono 809-556-2940. Repuestos y autoadornos Santana Raza, tu repuesto en la romana. Desde 1987, hemos marcado un nombre en la romana y todo el este. Centro de servicio Hunt Beca. Alineación, balanceo, reparación de tren derrantero, sistema de freno y muffler, rectificación de discos y tambores. Todo en mecánica. Venta de filtros y lubricantes, silenciadores, bandas de frenos, gomas usadas en excelentes condiciones. Tiburcio Millán López, esquina Juan Bautista Morel, frente al comedor económico. Contacto 809-556-5336. Centro de servicio Hunt Beca. La experiencia va con nosotros. Todo el que tiene vehículo en la romana conoce este nombre. Willys, auto aire y frenos. Ahora estamos en un local nuevo, más amplio, nuevos servicios. Instalación, reparación de aire acondicionado, todo tipo de frenos, mecánica para vehículos livianos y pesados, electricidad y carguas. Willys, auto aire y frenos. Nuevo local en el mismo sector de los Multis, donde estaba el taller del ayuntamiento. La responsabilidad en el servicio es la misma. Contacto 809-556-1968 y 809-442-0138. Willys, auto aire y frenos. Nuevo local, mejores cosas. El Centro Médico Central Romana amplía su cobertura en la cartera de aseguradoras de salud, aceptando ahora las siguientes ARS, CIMAC, CENASA, Universal, PALIC, ARLSSS, Humano, Futuro y ARS Reservas. Se aceptan además los más renombrados seguros internacionales de Europa y Estados Unidos. El Centro Médico Central Romana cuenta con la más alta tecnología médica en la región este, ofreciendo garantía de salud y confort al alcance de todos. Más de 100 años al servicio de la comunidad. Insemesa, eléctricos y más. Insemesa, eléctricos y más. Ahora en su nuevo, amplio y moderno local, en la avenida Padre Abreu, número 4, próximo a la rotonda. Materiales eléctricos en general, automatizaciones y controles, baterías, paneles solares, piscinas y plomería en general. Llámanos al teléfono 809-550-7333 o escríbenos a insemesa arroba gmail punto com. Síguenos en las redes sociales. Insemesa, eléctricos y más. Desayuno musical, líder de la mañana. No. Yo mañana te lo digo que no te hago mal. Te confieso que he sufrido, ahora ¿dónde estás? He luchado contra esa atracción que tienes sobre mí He tratado de pensar qué haría de mi amor perdido No me importa si tu amor tendré que compartir Si me tengo que esperar, yo sé que junto a ti puedo ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender Mírame a los ojos, ay cariño mío Dime si pretendes que te deje yo Tú no sabes de lo que podría ser capaz Yo mañana se lo digo que no le hago mal Como en sueños a tu lado estoy No puedo comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos, ay cariño mío Dime si pretendes que te deje yo Tú no sabes de lo que podría ser capaz Yo mañana quiero una nueva vida Empezarla ¿Qué me importa si ya otro vuelvo y vero? Tengo el frente a morir Son mañana pero mi mañana Vengo a vivir Una historia como la que digo No podrás tener así Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Analizando y comentando con profundidad El acontecer local, regional, nacional e internacional Es Desayuno Musical, líder de la mañana Ahora el salami super especial de Higüeral Viene con nueva imagen Sí, el mismo sabor y calidad que ya conoces Y que gusta a todos en la familia Salami super especial de Higüeral Sabor, calidad y confianza Ahora con nueva imagen Higüeral Calidad del Central Romano Con mi vehículo tengo el mayor cuidado Pido piezas originales Que me den buen servicio Y mejores precios Y eso siempre me lo garantiza Autorepuestos Sandro Todo tipo de repuestos No importa la marca Cambiamos filtro y aceite Accesorios El mejor servicio personalizado Con Delivery Express Así es Yo tranquila Porque en piezas Tengo la garantía de Sandro Compruébalo Todas las piezas Y el mejor servicio En la Romana y el Este En Autorepuestos Sandro Moderno y amplio Avenida Padre Abreu Número 41 Con teléfono 809 556-1216 Autorepuestos Sandro Servicios de calidad Y garantía Super Lama Con los precios Más baratos del país Aceite de soya crisol 64 onzas A 219 pesos La unidad Carne molida de res A 99 pesos La libra Plátano verde 9 pesos Si Escuchó bien El plátano verde A 9 pesitos Ofertas válidas Hasta el 25 de septiembre En los supermercados De Plaza Lama En este pueblo de la Romana Contamos con un excelente centro de llaves O'Neill Somos especialistas en llaves para vehículos Mercedes-Benz BMW Volkswagen Todo tipo de vehículo O'Neill Apertura de caja fuerte Cerrajería completa O'Neill Centro de llaves Gregorio Perón 91 Próximo a la Shell Contacto 809-931-3797 Una llave extraviada es un problema Anótalo otra vez 809-931-3797 O'Neill Resuelve Coop Central Continúa con su gran concurso Soy socio ahorro y gano en Coop Central Esta vez te premiamos con motivo al día del cooperativismo El sábado 5 de octubre estaremos regalando a nuestros socios 29 cuentas en aportaciones de 5 mil pesos cada una 29 cuentas en aportaciones de 10 mil pesos cada una Y 29 celulares Android Tú también puedes ser un feliz ganador Visita cualquiera de nuestras 30 sucursales Y hazte socio para que puedas participar Coop Central Solución a tus iniciativas de vida Desayuno Musical Líder de la Mañana Sí, gracias a los amigos que siguen en la sintonía con este programa El Desayuno Musical El Hombre Noticias José Báez Desde mi ciudad La Romana En este jueves La antesala del fin de semana Sol radiante Cielo despegado Temperatura sumamente calurosa Se hace sentir en esta ciudad y aceptado en el transcurso de esta semana con fuertes temperaturas que obligan entonces a las familias romanenses a buscar los lugares estratégicos Bueno, es el ambiente Hay mucho movimiento en las calles, en las principales avenidas, soltamos a los conductores a manejar con mucha precaución siempre respetando las señales de tránsito La Romana se ha convertido en una odisea Usted movilizarse de un lugar a otro Y esto se debe a la cantidad de vehículos que circulan en las diferentes vías Y la incomodidad, el desorden en el parque vehicular que se registra en esta provincia Instamos a las autoridades a tener que interponer el programa de que puedan reorganizar el tránsito en la ciudad La Romana Bueno, con más informaciones en el ámbito local Y es que la provincia, como siempre, en la provincia, la policía bastante activa Varios robos que se han reportado en casas habitadas, en residenciales Y que por lo tanto, esto obliga a las autoridades de la policía, el departamento de investigación A tener que dar respuesta ante estas situaciones que han estado reportándose en la provincia Así como también la policía ha estado realizando los operativos Sacando en las calles aquellos antisociales Aquellos que andan en motocicleta cometiendo atraco Y sobre todo también en estos vehículos sin ningún tipo de documento Pero también siguen jóvenes en motocicletas con capucha, mascarilla, capas, gorras O sea, una vestimenta totalmente un tanto sospechosa Es importante que las propias autoridades interpongan trabajos operativos Para así sacar de la calle a estos antisociales Que en muchos casos andan con este tipo de vestimenta Para cometer sus actos delictivos Con más informaciones en el ámbito local Bueno, vamos a pasar a la Dirección Provincial de Salud Y es que ayer se realizó el acto de lanzamiento de la campaña antirrábica Para llevar a cabo las vacunas para perros y gatos Y que por lo tanto el Director Provincial de Salud El doctor Francisco Alejandro Hosh Ha llevado a cabo esta actividad En la oficina principal de la Dirección Provincial de Salud En la que participa la señora Gobernadora La licenciada Ibericia Méndez También el Director Regional, Miguel El Director General de la Policía, Juan Pablo Ferreira Vera Y de igual forma también la Defensa Civil y demás instituciones Esta gran campaña antirrábica Que se estará llevado a cabo en todos los sectores de esta provincia Y con su puesto fijo, como siempre, ahí mismo En la Dirección Provincial de Salud En otra información del ámbito local Bueno, ayer en la mañana se le impuso tres meses Como medida de prisión preventiva a Marino Yang Marino Yang es la persona que está siendo acusada De la muerte de la señora Que su cuerpo fuera encontrado en unos cañaverales En el municipio de Guaymate, La Romana El nombre de la víctima correspondía a Bárbara Esther Febles De 53 años de edad Y que por lo tanto las autoridades de la atención permanente De este Distrito Judicial de La Romana Impuso tres meses como prisión preventiva a Marino Yang Que fue una persona que la movilizó en el motor Hacia el lugar donde su cuerpo fue encontrado Con tres o cuatro días de estado de descomposición En otra información del ámbito local Unidades del sistema de emergencia 911 Desde tempranas horas de la mañana de este jueves Han estado dando respuesta a las llamadas de emergencia Que han tenido los ciudadanos Como en el caso ocurrido primera sola mañana Y hoy que se ha podido observar Estas unidades desplegando sus actividades Mediante las llamadas de emergencia Que han hecho los ciudadanos Con más informaciones en el ámbito local Sigue la situación de la interrupción Del servicio energético En la avenida Santa Rosa Calle Esquina Teniente Amado García En donde los habitantes En esas calles Aún están con los gritos al cielo Que no pueden reconciliarse con sus sueños Ni realizar sus actividades acostumbradas Debido a que el transformador Colapsó el pasado martes Día feriado Y es que por lo tanto Que le han hecho el llamado A las autoridades DBS Para que estos acudan a resolver El problema que le afecta A los habitantes En la avenida Santa Rosa Calle Esquina Teniente Amado García Saludos para Santos Pinales Ese gran amigo Ollente Del diseño musical Dice que amigo personal De Felipe Jó Pero más amigo personal Del hombre noticias O se va y que sigue Paso a paso Minuto a minuto Metro a metro Llevándonos a ustedes Un resumen De las principales Desde mi ciudad La Romana En este jueves Con sol radiante Cielo despejado Temperatura Sumamente Saludos al transporte escolar A mi cariño para ustedes Del transporte escolar De la provincia De La Romana Y a mi profesor Guillermo Núñez Director del distrito educativo 0503 Justamente a mi lado Está Miguel Un saludo para usted ¿Cómo está Nosad Pica Pica ¿Cómo está Nosad Estamos bien Siempre escucha El desayuno musical Sí señor ¿Qué es el estado De La Romana? Es el mejor De esta situación No, no ¿De qué es el estado De La Romana? Doctor De Bancola Así es Ese es Miguel Pica Pica Ay Dios mío Esto no tiene Ni tío Ni tía Bueno Vamos a pasar De inmediato Con Kelvin Martínez Ahí En los controles Gracias a José Báez Rodríguez Por esta panorámica Informativa Del ámbito local Aquí en su espacio Desayuno musical Que se transmite A través De la FM 107.5 Nos vamos a una pausa Cuando retornemos Más noticias Y comentarios Aquí en su espacio Desayuno musical En la mañana A primera hora Cuando comienza La jornada del día Tienes las noticias Y comentarios Netamente Desde la mañana Tienes las noticias